Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Yo Indecho Having Group for Indigo Vamos pa' adentro, vamos pa' adentro Claro que voy a tu grupo Y que pa' chavales, hoy estamos en un nuevo video de Roblox Chicos, estamos en Mini Legend Que me equivoco de nombre Repetimos, repetimos Y que pa' chavales, hoy estamos en un nuevo video de Roblox Chicos, estamos en Manic Mini Ole, ole, ole Vamos a ver las minas de la peña Hola chaval, vaya minita Vaya minita, que tiene esto guapa, eh Ole, ole, ole Bueno chicos, ya que hemos venido hoy aquí Hemos venido a dar unos, unos codiguetes Así que venga chicos, vamos a ver Donde está, ya donde está Donde está el pajarito Ya me lo habéis escondido, ¿no? Vamos a darle aquí la ruedecita Cajear códigos Aquí le tenemos que dar Ole Y aquí chavales tenemos que poner los códigos de hoy El primer código chicos del juego es CODES Todo en mayúscula, ¿ok? Y esto nos va a dar, chavales Que nos va a dar ¡Tumos! 500 pavazos Mira, mira, mira Que chula la animación para las monedas, ¿no? Venga, vamos a para el siguiente chicos Likes 1K También en mayúscula Vamos a ver que nos da este codiguetes ¡Hola! No, 2000, ¿no? Sí, sí, 1000, 1000 Mira, mira que animación Más guapa de las monedas Oye, me ha gustado, ¿eh? Pueden aprender los demás creadores Este por lo menos se lo ha currado Ole, ole por ti Venga, vamos a para el siguiente Es WoLikes Y es el último código chicos Que hay activos actualmente en el juego Si hay más likes en el juego Pues irán poniendo más Así que vamos a darle a Redim ¡Toma! Y esto nos ha dado Creo que 750 coins Oye, perfecto, ¿no? Ole, ole ¡Ole, ole! Ole muy bien, ¿eh? Me ha gustado, me ha gustado Bueno, pues desde aquí me despido Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!